Tu Conecte con la Ciencia Los animales tienen un problema de piel, ok? Entonces, a lo mejor un cliente o un veterinario se dedica a dermatología. Sin embargo, se tiene que realizar investigación en dermatología porque quizá la especie animal, el tipo de animal o el tipo de piel que tenga esa especie doméstica pueda estar afectada por diferentes elementos que están fuera de otra especie. Por ejemplo, los folículos pilosos pueden desarrollarse de una forma diferente en el caso de la alimentación. Al igual que los humanos, los animales se pueden enfermar del hígado, del riñón, del sistema digestivo. Entonces, de acuerdo a la etapa de desarrollo de un animal, nosotros en investigación tenemos que desarrollar alimentos especiales para las etapas de desarrollo de estos animales, considerando siempre su crecimiento. Tu Conecte con la Ciencia Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato. 290 años de excelencia académica.